Buenas ciclistas, ¿qué tal estáis? Noticias en ningún sentido Y hoy nos toca BG, esa etapa que ganó Jonas Vingega en la realidad Yo creo que hoy, si intentamos hacer Todo lo posible para intentar meter a Bac Yoli en la fuga Lograremos Mucho, voy a beber un poco de agua Ahí está Y mira, nuestra enfermedad ha mejorado verde Y hoy, hoy, hoy Bac Yoli ¿Qué te ha pasado, amigo? Después de estar cansado sin meterte en la fuga ¿Te has puesto más contento? Pues así me gusta En modo autobús, me la voy a enviar también A ver, va, hay que En fuga Gilt está a tope, ojalá esté a tope mañana En el Angliru Ojalá, espero eso Y vamos a comenzar esta etapa con Andrea Bac Yoli Que J.B.N.Pul y P.D. Están siendo las estrellas del equipo Y vamos a intentar estas dos etapas Que nos quedan Intentar meter A Bac Yoli Bac Yoli, vaya Hirt o Nox Nox no sé si se ha recuperado No, Nox está peor Pero bueno En Bairbiker voy a decir que salga ataques Por cierto, muy buena etapa ayer de la mía Que ha ganado De esta etapa en la realidad La ganó En Bairbiker atacándole a Sephuz Que por cierto, enhorabuena a él Ha ganado la vuelta a España Y se lo merecía Vamos a ver Si podemos seguir Y ahora que releven aquí Muy bien Bairbiker Ahí va Vamos a salir otra vez Y Bairbiker que también salga ataques Vamos a salir otra vez 26 segundos 27 Vamos a salir Parece que aún no nos hemos metido en la fuga Que parece que ha habido fuga de la fuga Y aquí si no hay colaboración Vamos a dar relevos Y Bairbiker que aquí salga ataques Todo el rato Y bueno, ya hemos logrado meternos en la fuga En la fuga buena 9 corredores Y vamos a ver si logramos puntuar bien Como en la etapa de la laguna natural La montaña del Lourdes Vienen los sprint 5 medios Y vamos a ver Que tal en este sprint intermedio Vamos a ver Vamos a acercarnos un poquito más A un kilómetro y medio para aquí Y creo que esta etapa Tenía un truco Si Vale Pues yo creo que ya tenemos el sprint intermedio asegurado Porque con esa ventaja Y con el estado de forma que está Bairbjoli Nos puede incluso hasta sobrar Mira, perfecto Nos ha llegado Perfecto Y voy a relevar a los rivales Me voy a poner con el Nepul Para que evite caídas A ver que tal Vamos a poner hasta el sprint Bueno, hasta el abetallamiento Y voy a beber agua Silencio silencioso, eh Pero ahora Volveremos Un momento Y ya he vuelto Dejarme un poco para ir al baño En fin También agua Y creo que he vuelto exacto En el debut del abetallamiento Que por cierto Esos líneos Que igual están Y Bairbjoli Que está en solidataques Pero bueno, voy a dejar ahí sin más Y Bairbjoli Voy a ver si puedo puntuar un poco más con él 2,6 Está Hespert, Touze Fraile Askeri Al resto En respecto al sprint Ojalá no me pase nadie Como me dice mucha gente No celebres antes de cruzar la meta ¿Por qué me ha pasado varias veces? Bueno, voy a hacer esto Voy a hacer que Que me proteja No, Heard Sí Pd6 Me proteja Y todos los demás Excepto Heard Estorben Relevos Este ruido Que os sigas Vamos a ver si Podrá llegar la fuga Así En los últimos 20 kilómetros Voy a empezar a tirar Con Bairbjoli O 25 Por aquí, venga Parece que no funciona Bueno, igual sí Está tirando Bairbjoli Voy a decir que ataque Y ya de paso Que se continúe con el ataque Y que ahora salgan ataques Porque no estoy viendo lo que puedo pasar Y vamos a ver cuando comentamos Nuestro vejes Y que sí Parece que puede llegar la fuga Y voy a dejar a Ebenepul Saliendo ataques Heard y Ebenepul saliendo ataques Vamos a dar geles a todos Excepto Ebenepul Y vamos a ver que tal Vamos Con Bairbjoli Para intentar Eeeh Intentar Darle este Mini homenaje Que se lo merece De nuestra vuelta a España Y vamos a recuperar también Gel rojo Que esta etapa del ascenso A la A varía Se nace Nuestro vejes Que en la realidad Vigna dar atacó Y ha atacado Primoz Roglic No sé cuándo saldrá Ebenepul Ebenepul A ver Ahora nos pongo Ebenepul Espero Porque como no salga Bueno tampoco me importa mucho Porque Bueno Ebenepul Está aquí que No eh Está con Blasov Pero le voy a decir Que si no Esto Va a meternos tiempo gente Y No queremos eso Ahí está la gente Y nos vamos a luchar la etapa Con Caicedo Supongo Porque Molama Y estos Pierden 6 segundos Respecto a nosotros Y eso es una pequeña Desventaja Y podríamos conseguir Nuestra Segunda etapa Con Bag Yoli Y parece que Ebenepul Ya está cerrando el hueco Eso espero Y si eso Nos vamos a poner Con Ebenepul Y vamos a ver Vamos a calcular Donde vamos a empezar A lanzar nuestro sprint Voy a empezar A poner un ritmo Muy fuerte Y Más o menos Cuando empiecen a A tocar las vallas Ya vamos a lanzar Nuestro sprint Y que parece que podemos ganar Con Bag Yoli Vamos a ver Y si Y hemos ganado Con Bag Yoli Lo cual Su segunda victoria En esta vuelta a España Y Otra vez Va a hacer Muy buena etapa Y vamos a ver Porque Ojo a ojo Alexander Blasov Que nos interesa mucho Y el si que no nos puede recortar Ni un segundo No podemos acelerar más Vamos a ver Lo poco que nos queda de Heel Nos van a picar Unos segunditos Por The Blasov Vamos a ver El 57 Nuestros 0,4 Total Nos han picado 7 segundos Blasov Está 5,59 Blasov 5 minutos 5,59 Y Si que es cierto Que nos hemos centrado Más En Bag Yoli Que en Evenepul Hemos estado tirando Todo el rato Y no se cuando ha atacado Esta gente La verdad Voy a ver Roglic Desde donde ha atacado Ha atacado 4,2 kilómetros De meta El gente Estaba bien colocado Y claro Evenepul No ha reaccionado Porque le he dado mal La opción de salir De que es bueno Habremos perdido un poquito De tiempo en esta etapa Pero habremos hablado Con un compañero Más Que es Andrea Bag Yoli Eh También Legal Por fin Por fin Una vez Por todas Algún día Vamos a lograr Tenía que ser Este el día Que Bag Yoli Ganaba la etapa Somos puntos a 60 Por ahí ¿Dónde va? Vamos a poner verde Que creo que esto me gusta más Que la misma etapa De Bag Yoli Me interesa más Va a ser Buu Estoy contentísimo Buena etapa De Bag Yoli Me lo hemos metido Mucho tiempo Buen trabajo Abandona Y Ojo Roglic Que le ha quitado El noveno puesto Alanda Y Blasor Nos ha quitado 6 segundos Está Aquí A 6 minutos Y Calus y Almeida Que van a luchar Están luchando Este tercer puesto Que me gustaría Que fuese Almeida Estaría bonito Guay 43 puntos Para los otros Y Le hemos quitado Mayor verdad BN pool Y a partir de ahora Tenemos que puntuar En Todos Los Mis intermullos Que podamos Saber Que tal Nos sale Tenía muy buena forma Y BN pool Se ha curado De la enfermedad Menos mal Menos mal Porque si no Iba a ser Un gran problema Para el futuro De esta vuelta a España En el Codura No En el Angliru Que me podía imaginar Muchas cosas horribles Esta es la clasificación Por equipos Esta es la de la combatividad Cuando va a ir Yoli Va a llegar a los Mil kilómetros Y si os ha gustado El vídeo Recordar Dar like Suscribiros Beber mucha agua Adiós ciclistas Adiós 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 Adiós